Ahora sí, cambiamos de deporte y nos vamos a un deporte peruano. La paleta frontón, que digamos, ya tiene hasta juego en Wii, para los juegos de video, para los más interesados. Estuvo, digamos, haciendo una cela de gala para los mejores deportistas del año pasado, donde destaca Claudia Suárez. Claudia Suárez, pues sin duda una figura, digamos, emblemática ya de este deporte. Tiene 15 años ininterrumpidos. ¿Oyeron bien, ah? Ininterrumpidos. Esta chica practica hace ya bastantes años el deporte y pues ha sido preñada justamente. En una ceremonia en donde todos se quedaron con la sensación de que año tras año, nuestro deporte nacional, la paleta de frontón, así como el pisco, crecerá a pasos agigantados. Pero esta reunión no solo sirvió para hablar de los sueños de la familia frontonista, sino también para premiar a los mejores del 2009. Hemos superado ampliamente las expectativas del año 2009. Hemos hecho cosas que no teníamos planeadas y otras que sí. Y es muy gratificante poder premiar a los mejores del año pasado en cada una de las categorías. Los ganadores en esta oportunidad fueron en infantiles y Ampiero Rinaldi. En menores, representando al club campeón 2009 Regatas Lima, Diego Zúñiga. En juveniles, Omar Ruggier obtuvo el mejor puntaje. En damas superiores no hubo ningún cambio. Claudia Azares se llevaría el primer lugar. En varones, nuevamente el regatas ganó la de oro con Leonardo Benique. El master, Julio Barrera, obtuvo el primer lugar. Y en veteranos A y B ganaron Jorge Rodrigo y Raúl Shantarelli, respectivamente. Han ido saliendo chicas nuevas. Hay muchas de las mismas con las que he jugado hace varios años. Por momentos, entrenan un poco más, se les ve como que un poco más animadas. O las nuevas vienen, o sea, con ganas, ¿no? Pero, no sé, de repente será que yo tengo ya demasiadas horas de vuelo ya. En la cena, también se premió a nuestra delegación que nos representó en Costa Rica. Y se le entregó la paleta de oro a Claudia Suárez por su trayectoria. ¿Es el trofeo que te faltaba, digamos, por la trayectoria? Sí, de hecho que sí, ¿no? 15 años creo que no cumple cualquiera. Y sí, de hecho que me ha costado porque a veces yo le dedico mucho más tiempo al deporte que a mi casa. Pero eso es lo que he hecho toda mi vida. Pues es gran parte de lo que hago todos los días. ¿Es la primera vez que ustedes hacen o entregan un premio por la trayectoria a un deportista de afrontón? Sí, es la primera vez. Ya lo habíamos pensado hace algún tiempo, nunca se había concretado. Pero el año 2009 tuvimos algunas actividades que nos hicieron pensar que ya era momento de hacer esta premiación. Que se le hemos dado pues a Claudia Suárez por su trayectoria de 15 años consecutivos como campeona nacional. Y no solo el tema de ser campeón y ser bueno, sino tener una filosofía de vida, un estilo de vida. Ella ha visto el tema de difundir el deporte en Maranguita, en el centro de reclutamiento juvenil. No sé qué habrán hecho, no me importa, pero la verdad es que conmigo se han portado muy bien. Han aprendido a jugar frontón, les he hecho campeonatos adentro. Ellos mismos han pintado sus canchas. Le han tomado mucho interés, de repente, a que yo me haya interesado por ellos. O cualquiera, de repente, ¿no? Pero bueno, en este caso yo. Creo que hasta ahorita esa parte es la que más me ha gustado. Y bueno, enseñarle a niños pues es bonito en todas partes. Nuestra mejor frontonista analizó en cuánto tiempo saldrá otra Claudia en nuestra paleta. Un deportista de competencia tiene que dejar muchas cosas de lado. Y la mayoría de chicos, esa es la parte más difícil para ellos. O sea, ya a los 12, 13, 14 años y más importante es ir a la playa, a la fiesta. El colegio sí se puede compartir con el deporte. La universidad ya no tanto. La vimos mejor que nunca, pero luego de 15 años como campeona nacional, la pregunta sobre un posible retiro era inevitable. No he pensado en eso todavía. La verdad, en mi casa sí un poco que ya me están presionando con el tema porque de repente quieren que esté más con mi hijo, que es chiquito. Pero lo que estoy haciendo es jalármelo a él. Claro, yo lo doy clases, le enseño a jugar, él ya agarra todo tipo de raqueta, entonces ya él me acompaña, ya no hay tanta presión. Pero no he pensado retirarme porque creo que me, no sé, me haría falta creo todavía. Como lo dijimos, un deporte 100% peruano, la paleta front. Pero vamos a una pausa y seguimos con más deporte, más información aquí en Enlace Deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!